Por favor, ¿cuáles son sus impresiones? Me imagino que fastidiados, con sentimientos encontrados, porque este peruano con su pareja mexicana lograron casarse en México y no ha sido aceptado que se asiente aquí en el Perú. Sí, definitivamente. Creo que tanto para mí como para Óscar Ugarteche y Fidel Arochi, que son la pareja que está comprometida en este proceso, fue una terrible decepción ver cómo el Tribunal Constitucional, o la mayoría del tribunal más propiamente, desperdiciaba una oportunidad magnífica para hacer historia, para ponerse al día con lo que otras cortes, otras elevadas cortes de América, han venido haciendo para garantizar la igualdad de derechos de todas las personas que conviven en una sociedad, en una república. Hace 200 años, precisamente, ahora que vamos a hablar del Bicentenario, Jorge Basadre dijo que la independencia representaba la promesa de la vida peruana. La promesa de la vida peruana era que forjáramos juntos, todos, en libertad y en igualdad, nuestro destino colectivo, la manera de vivir la vida que queríamos. Pero Jorge Basadre constató que esa promesa se quedó en eso, solo en una posibilidad, y no se consumó la pobreza, la promesa, perdón. Esto es lo que ha ocurrido con esta sentencia del Tribunal Constitucional, se ha desaprovechado la oportunidad histórica de consagrar la igualdad, para que las personas que quieren contraer matrimonio y son del mismo sexo, puedan encontrar las mismas oportunidades de desarrollar su personalidad y su proyecto de vida, como la tienen las demás personas, en particular las personas heterosexuales. Ellas no son ciudadanas de segunda categoría, ellas son tan personas como nosotros, y ellas tienen el derecho de vivir una libertad y una vida en igualdad de condiciones que todos nosotros. La mayoría del Tribunal Constitucional, además, en nuestra opinión, y esto además de frustración, genera un poco de mortificación, ha fallado contra el derecho. No es verdad, como se ha sostenido, que la opinión de la mayoría se ajuste a las normas legales que obligan al Perú. El derecho que obliga a nuestro país no termina incluso con la Constitución. Los tratados internacionales de derechos humanos que Perú ha ratificado han sido integrados como parte de nuestro derecho interno, en base al artículo 55 de la Constitución, y han sido dotados de jerarquía constitucional, como lo ha dicho el propio Tribunal Constitucional en múltiples ocasiones. Entonces, este tribunal y esta mayoría tenían que interpretar las normas del Código Civil, por ejemplo, a la luz de lo que dicen esos tratados internacionales, en particular de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y a la luz, como lo obliga la cuarta disposición final también de nuestra Constitución, a la luz de lo que ha dicho de esta convención y de sus distintos artículos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo que la Corte Interamericana dice es obligatorio para el Perú. Los países no suscriben los tratados para ignorarlos. Los países suscriben los tratados para garantizar el efecto útil de sus disposiciones. Eso lo dice otra convención que se llama la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Y entonces Perú tenía que asegurar la vigencia de estas normas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en varias de sus sentencias, desde el caso Atala Riffo contra Chile, o desde el caso Duque contra Colombia, pero especialmente en una opinión consultiva, que es la número 24, ha señalado que la discriminación por razón de género o de identidad sexual es una violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque supone una discriminación, una exclusión del ejercicio de los derechos y las libertades de todas las personas. Ahí es donde quiero, si me permite Javier, aterrizar. Es decir, es evidente que acá hay una controversia donde hay ideología, hay convicciones religiosas, pero más allá de esta controversia, acá hay una discusión sobre temas de hechos y de derechos. El hecho, o sea, el que Reniek le diga al señor Ugarteche, usted no es casado, usted es soltero, cuando el señor es casado y tiene documentos que lo acreditan como tal, le está quitando derechos en el Perú. Porque hay diferencias entre una persona, le está quitando derechos y obligaciones, porque ser soltero o casado son estatus diferentes desde el punto de vista de las obligaciones y de los derechos. Totalmente. Esa negativa tiene que estar fundada en algo. La Reniek dijo que era porque el Código Civil, que es de 1984, es anterior a la Constitución de 93 y anterior a las decisiones que ha dictado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Código Civil tiene un artículo que dice que el matrimonio es la unión libre entre un varón y una mujer. Pero el Reniek no leyó que el Código Civil tiene otros cuatro artículos, no uno, cuatro, que dicen que el matrimonio se rige por la ley del domicilio de los contrayentes. ¿Dónde quedaba el domicilio de estos contrayentes? El señor Óscar Ugarteche y Fidel Arochi. Quedaba en México. En México el matrimonio igualitario es legal, es un acto válido, es un acto constitucionalmente protegido en México y protegido por las sentencias de su Corte Suprema. ¿Y qué es lo que reconocen en México? ¿Qué es lo que reconocen? ¿El tema patrimonial? Sí, sí, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Esto comenzó con una decisión legislativa en el Distrito Federal, en la capital de México, y luego fue extendida a todos los Estados Unidos Mexicanos, que es así como se llaman, con una decisión de la Corte Suprema de ese país. Entonces, si ese matrimonio está válidamente celebrado de acuerdo a las leyes de ese país, y nuestro Código Civil, el del Perú, tiene cuatro artículos que dice que debe regirse ese matrimonio por esas normas, el RENIEC no podía negar la inscripción. Si lo hizo fue por la orientación sexual de estas personas. Y entonces, cuando he escuchado a un magistrado de la mayoría del Tribunal Constitucional decir que nuestra Constitución no reconoce el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, ellos no pidieron que se les case en el Perú. Ellos pidieron que se reconozca el registro de su matrimonio en México, donde estaba válidamente celebrado. Y a ese registro se opuso una razón por su orientación sexual. Eso es discriminación. Eso tiene el artículo 2 de la Constitución. De repente lo que pasa es que esto abría el abanico para una gran discusión. Pero yo quería saber si es que ustedes van a ir a instancias internacionales, porque me está dejando claro que hay convenios vinculantes con el Perú. Entonces, si hay convenios y son vinculantes, se tienen que respetar. ¿Ustedes van a seguir ese camino? Pero totalmente. O sea, usted ha dicho algo que me preocupa un poquito, ¿no? Porque si la protección de un derecho va a suscitar discusión, ¿eso significa que debemos dejar desprotegido el derecho? De ninguna manera. Así, pero ha sido una discusión dentro del TC, ¿no? Porque no se han puesto de acuerdo y ha ganado una posición al decir que no se inscriba. Claro, pero lo que nosotros esperábamos es que esto es una decisión fundada en derecho y no en prejuicios. Y eso es lo que ha ocurrido. Y además, una decisión contra el derecho. Porque el argumento de que aquí lo que se quería era que se garantice un derecho al matrimonio homosexual, eso es mentira. Porque la demanda no pedía eso. La demanda pedía que se inscriba un matrimonio válidamente celebrado en México. Y se negó esa inscripción basada en la orientación sexual de los que lo solicitaban. Y contra los artículos del Código Civil que decían que el matrimonio se rige por la ley del domicilio de los contrarientes. Eso es discriminación. La discriminación está internacionalmente prohibida. Si Perú quiere ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con esos estándares, lo van a considerar un paria. Nunca lo van a dejar entrar. Por supuesto que vamos a ir a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto que estamos seguros de que vamos a ganar porque los estándares, las sentencias, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya está diciendo desde hace varios años lo que nosotros estamos queriendo que se aplique en el Perú. Lo vamos a hacer. No tenga ninguna duda. Y en algún momento estaremos en un programa como este celebrando esa victoria. La pena, la pena es que esta mayoría del Tribunal Constitucional le regale esta vergüenza al país. Porque además esa sentencia se va a sumar a otras que ya han condenado al Perú por no respetar los estándares internacionales. Nosotros queremos ir a la modernidad, nosotros queremos ser un país desarrollado, nosotros queremos ser un país que nos respeten, pero nosotros no hacemos lo mismo. Cuando se niegue el reconocimiento a un matrimonio legalmente celebrado en México se quiebra un principio básico del derecho público internacional que es el principio de reciprocidad. Los países establecen relaciones para garantizarse derechos y respetarlos mutuamente. Si yo me caso en Perú y voy a México y quiero comprar una vivienda como marido y mujer, no me tengo que volver a casar en México. Es absurdo, tonto. Yo puedo comprar una vivienda en México como un hombre casado allá porque ya estoy casado en Perú y es un acto válidamente celebrado México tiene que reconocerlo, pero Perú está desconociendo un acto celebrado legalmente en México. Es asésimo.